Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video de mezclando con VectorJ y DJMendezGT.com En esta oportunidad les vengo a enseñarles de como hacer un mix más creativo y no tanto profesional como digamos Pero si es muy creativo y lo que estaremos haciendo hoy es más o menos es como esto transformado en esto Ya que para hacer una mezcla se necesita mucha creatividad y eso creo que es lo que necesita un buen DJ para hacer algo bueno En una mezcla lo que necesita es más creatividad y no tanto teórico aquí para hacer una mezcla En este tutorial estaremos usando simplemente unas bases de sampler Dependiendo del género que quieres usar yo estaré enseñándoles como mezclar algo de música romántica De repente quieren hacer una mezcla y mandárselo a la novia y presumir que ustedes son DJ profesionales Y pues bueno esta es una buena opción para que puedan hacer eso y sin tantos esfuerzos Lo que estaremos usando aquí es el programa de Virtual DJ, cualquier versión y también estaremos usando el Cooledit Pro Que es muy simple para utilizar, no requiere de muchos conocimientos así que este tutorial te va a ser súper facilísimo Para ver que es lo que estaremos haciendo ahorita les voy a poner una demo Mix romántica volumen 3 Abrázame Porque tal vez Si tú te vas Yo sienta frío Si me pudieras querer como yo te estoy queriendo Me robaría una estrella y la pondría a tus pies Porque estás dentro mío palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Si te he dado todo lo que tengo DJ Mendez BT Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Pude quemar Mix romántica volumen 3 Y pues bueno eso es lo que estaremos logrando hoy con el Virtual DJ 8 Y unos samplers Y también el Cooledit Pro que es muy fácil para usar Y pues bueno vamos al grano Como les estaba contando ahorita lo que vamos a hacer es simplemente mezclar canciones Eso si primero vamos a sincronizar nuestros samplers a medida de que quede bien sincronizado Luego estaremos haciendo y mezclando cualquier tipo de canciones Por ejemplo yo estuve mezclando música romántica Aquí lo único que tienes que hacer es simplemente mezclar las canciones Y ahorita no importa mucho el cambio que vas a estar realizando No importa que no quede muy bien Ya con el programa de Cooledit Pro lo estaremos editando Y como siempre en una mezcla lo único que tienes que ver es simplemente que el BPM de cada canción sea el mismo o similar Para que no tengas problema a la hora de sincronizarlos Y pues bueno esas son las básicas reglas que tenemos que seguir a la hora de hacer una mezcla Luego de que hayamos terminado nuestra mezcla simplemente nos vamos a nuestro programa Que es el Cooledit Pro Aquí yo tengo el mío con una sesión vacía Pero ahorita les estaré mostrando lo que hice yo Bien ahorita están cargando todos los efectos que utilicé a la hora de realizar este mix Ya que utilicé otros efectos aparte de otros samplers Ahora este programa es muy simple para utilizar Y pues bueno ahora para cortar una canción en este programa simplemente te vas a Por ejemplo si quieres cortar aquí o que quieres cortar esta canción simplemente Aquí tenemos todas las herramientas de este programa Simplemente le damos con este símbolo que tiene el Split Block Simplemente le damos un clic y estará cortada la canción Como ven ya tenemos cortada la canción Y eso es lo básico de este programa es simplemente tú lo cortas y lo unes, bajas el volumen Para bajar el volumen aquí tenemos estas opciones Estos cuadritos chiquitillos es el volumen Si quieres bajar el volumen simplemente arrastras esto para abajo Y lo subes de vuelta o dependiendo de cómo quieras que quede en la mezcla Para activarlo simplemente tenemos que activar todas estas opciones Para que nos de estas opciones y eso es lo básico Eso es lo divertido de este programa es simplemente De usar tu imaginación y creatividad para hacer la mezcla Lo único que tenemos aquí es fijarnos de que cuadren bien los tiempos Y simplemente tenemos que bajar y bajar o subir el volumen Mix Romántica Volumen 3 Abrázame Porque tal vez si tú te vas Yo sienta frío Si me pudieras querer Como yo te estoy queriendo Me robaría una estrella Y la pondría a tus pies Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Si te he dado todo lo que tengo DJ Mendez VT Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Mix Romántica Volumen 3 Abrázame Y pues bueno como ven esto es muy simple para hacerlo Lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente ver esto que vemos aquí Estos cambios Tenemos que ver Esta es la primera canción La primera parte de la canción Para que puedas reproducir la primera parte Simplemente le das un clic en este icono que es una S a María Y como ven ya todos los demás se han puesto grises Y ahora solo estaremos escuchando esta parte de la canción Como ven al principio aquí yo lo tengo en modo silencio Le he bajado todo el volumen Y hasta aquí comienza la verdadera canción Abrázame Porque tal vez Sin tu te vas Yo sienta frío Esa es la primera parte Esa es la primera parte de la canción Del mix que digo Y pues bueno aquí he complementado esta Con esta intro que tengo aquí Y le he metido también un sello aquí Este es el Al principio de la canción Y pues bueno aquí le he puesto yo mi sello aquí en esta Parte de abajo Mix romántica volumen 3 Como aquí pueden ver aquí Yo he subido este volumen y esto lo he bajado para que no se distorsione Aquí es donde entra la creatividad Simplemente lo que he hecho aquí es bajarle El volumen de esta intro que está aquí Ya que no estaba muy bien Entonces Aquí puse el sampler Este es el sampler Que acompaña toda la canción Y pues bueno Tocándolo a todo Nos quedaría de esta forma Mix romántica volumen 3 Abrázame Como pueden escuchar queda muy bien Ahora la segunda parte de esta De esta intro de este mix Es simplemente La misma técnica Aquí está la primera canción Termina ahí Y para completarlo le he metido Este sampler que viene para acá Y pues bueno esta es la segunda canción Que entra de esta forma Así es como entró esta parte Y pues bueno como podemos ver aquí lo único que Aquí lo único que hice es simplemente sincronizar los golpes de las canciones Ya que anteriormente lo habíamos sincronizado con el virtual DJ Así que ahorita lo único que hice es cortar las canciones separadas Y meterlas al mismo tiempo que están aquí Por ejemplo podemos ver aquí agrandarlo Para agrandarlo simplemente presionan la tecla control de su teclado Y simplemente el scroll del mouse Así lo pueden agrandar Y para que lo puedan sincronizar más detalladamente O más exactamente Y luego combinado estas tres combinaciones La mezcla quedaría así Como podemos ver Se oye muy bien Cuando entra la primera Cuando termina la primera Y entra la segunda Y este efecto que puse aquí Queda muy bien Y pues bueno Sigamos con la tercera canción Aquí también Este es el final de la Tercera De la segunda canción Como aquí Aquí termina la segunda canción Luego empieza la tercera Y aquí le he puesto un efecto también Un sampler Y básicamente entraría la tercera canción Aquí simplemente lo que hacemos es La misma técnica que les he explicado aquí Simplemente buscar la parte de la canción Que quieras tú que entre Yo le llamaría que donde está el golpe más fuerte de la canción Y pues completándola las tres Completando las tres canciones El efecto y las dos canciones que tenemos aquí Nos quedaría algo así Como podemos ver Oír El ritmo sigue Y también las entradas Quedan muy bien Como les había dicho Anteriormente Lo único que tenemos que fijarnos Es que esto quede muy bien Anclado a la primera Y a la segunda canción Y pues bueno Así tendremos una mezcla Tal vez Para muchos no es profesional Pero Como les había dicho Es más de forma creativa Y pues bueno Vamos con la cuarta canción Así todo junto nos quedaría La misma técnica es Simplemente Bajé esta canción Aquí puse el efecto este De explosión Y pues bueno Ahí entraría La cuarta canción Y pues ya uniéndolo Todos los tres juntos Y quedaría más o menos De esta forma Y así Y es así De esta forma Donde Podemos Hacer una Simple mezcla Sin tanto Sin tantas herramientas Y con una forma Muy creativa Así como lo he hecho Aquí es Más simplemente Cortando las canciones Y uniéndolas Unas con las otras Eso sí Fijándome bien Que quede bien sincronizado Y pues eso La verdad Queda muy bien Con esto Y al final Para terminar la intro He puesto Varios Efectos aquí El primero Que he puesto Es esto Un golpe Aquí tenemos Otro efecto Aquí tenemos Otro también Un Un Mix romántica Volumen 3 Y para finalizar Le he puesto Este Efecto También Y pues bueno Ya completándolas Todos esos efectos El cambio Nos quedaría Así Y pues bueno Como ven Es simplemente De usar La imaginación De esta forma Estaremos realizando Un mix Sin tanto esfuerzo Simplemente Viendo El tiempo Y pues bueno Eso es todo Por este video tutorial Y nos vemos En el siguiente video Recuerden Si quieren más videos Sobre este programa Y por favor Házmelo saber En los comentarios Y Estaré subiendo Más videos Acerca de este programa Que es muy simple De usar Si no entiendes Alguna parte O como Jalar las canciones Estaré Subiendo más videos Si es que Ustedes están interesados En aprender Este programa Que es El CoolEdit Pro Es muy simple Que es muy simple De usar Y pues bueno Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!